Representantes de asociaciones de Nerva y la Asociación Matelde de Minas de Río Tinto se han reunido con técnicos del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas en el marco de la Mesa de Participación Social para tratar puntos en común a desarrollar desde la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS. Las asociaciones locales convocadas para participar en la cita han sido las siguientes Asociación de Vecinos Pirulito 81, Personas con Discapacidad Atenea, Mujeres Luna, Asociación Cultural Amigos del Ferrocarril, Cáritas Nerva, Asociación Medio Ambiental Bigfoot, Asociación Matilde, Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nerva. Esta tarde lo que hemos hecho es convocar a la Mesa de Participación que es uno de los dos órganos de gobernanza de ERACIS. Una es la CLI, que es una mesa más a nivel político, que es de seguimiento y de evaluación y esta que es la Mesa de Participación donde colaboran todas las asociaciones de la zona, no solo de las zonas desfavorecidas de los cuatro barrios, sino de toda la localidad y aparte de ser de una mesa de seguimiento y de evaluación, es una mesa de propuestas donde se propone qué queremos hacer en el barrio, qué queremos mejorar en el barrio, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer juntos. Y eso es como un espacio de gobernanza en el que tiene cabida todo el mundo que quiera participar. Partiendo sobre todo eso de la participación civil que se realiza a través de las asociaciones. Desde esta mesa, que la verdad es que la convocatoria ha tenido mucho éxito, han participado todas las asociaciones convocadas, han salido varias propuestas que se van a ir desarrollando a lo largo de estos meses. Propuestas relacionadas con la mejora de la visibilidad de la zona, propuestas relacionadas con las ODS, con la Agenda 2030 y otra serie de propuestas que todavía habrá que cocinar un poquito para que lleguen a su fin. Pero todas partiendo de eso, de una organización democrática en la que la participación de todas las asociaciones y de toda la sociedad civil es lo importante. Que las decisiones no nos vengan siempre desde arriba, que también podamos subir de abajo para arriba y en eso estamos. Este retomar de nuevo la reunión con todas las asociaciones también me ha parecido una buena idea. Hacía tiempo que esto ya venía faraguando, ya hay asociaciones que trabajan juntas y es muy interesante que las diversas asociaciones que trabajamos de cara a cada una de su perspectiva por el bien del pueblo, pues de vez en cuando nos reunamos, pongamos en común proyectos, saquemos ideas nuevas y veamos cómo podemos avanzar cada una desde nuestra perspectiva. Entonces, desde este punto de vista me parece una muy buena idea. La asociación Matilda y la asociación de los Pirulitos están trabajando juntos ya en un proyecto. Ellos ya han empezado y ahora han salido aquí algunas ideas en las que vamos a trabajar, un encuentro próximo que ya se lo pondrán. Están poniendo fechas, se están poniendo en común qué hacer y cómo llevarlo a cabo y cuando esté eso listo, pues saldrá. En la medida que el tejido asociativo de un pueblo funciona, funciona el pueblo. Contra mejor funciones, cada asociación aporte desde su perspectiva, las deportivas, deporte, las sociales, sociales, las de animación, animación, las religiosas desde su perspectiva. Todo eso es lo que hace que un pueblo siga para adelante, es lo que enriquece a un pueblo. Contra más seamos y mejor funciones, mucho mejor. Bueno, ha sido la mesa de participación aquí en Nerva y la verdad que es muy interesante porque ha sido muy participativa, que es lo que primero se le pide a estas mesas, que asista el tejido asociativo y la verdad que ha estado. Y la verdad que se ve con ganas y es un colectivo que ha mostrado bastante interés en esto de la cuestión social y de implicarse y de participar en las actividades que se plantean. La verdad que eso ya en sí es un valor. Bueno, la mesa está en el marco de la estrategia Heraci, que se está desarrollando y Heraci en sí es uno de los proyectos que estábamos desarrollando aquí desde la Asociación Matir de Encuentros del Sur en el territorio. Y bueno, tiene diferentes ámbitos de actuación, entre los que podemos decir que nosotros principalmente estamos trabajando en el ámbito social y comunitario. Y dentro de eso, bueno, pues una de las actividades que se habla aquí hoy es una actividad de convivencia que se está planteando para el día 12 de marzo, sábado. Y un poco, bueno, pues hoy aquí se han sentado las bases de cómo puede ser más o menos esa actividad, contando con la participación de todas las asociaciones del territorio. Un poco se ha hecho un boceto, un planteamiento inicial y, bueno, pues se habla un poquito de que cada entidad pondrá un espacio de visibilización, un pequeño stand. Se habla un poquito de que cada entidad pueda traer, aparte de eso, alguna propuesta de actividad para ese día, como alguna visita a algún sitio, alguna actividad de tipo de manualidades, otra que pueda ser alguna actividad enfocada a adultos, ¿no? De alguna manera que se pueda, al final, pues plantear una jornada rica y diversa, ¿no? Es fundamental, ¿no? Contar con las asociaciones que hay en los territorios y más en las zonas Heracis, ¿no? Porque son zonas especialmente sensibles a esta cuestión y poquitas asociaciones que haya hay que cuidarlas mucho porque son uno de los valores de estos barrios, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es esencial. Para el desarrollo de las actividades propuestas en el marco del plan, los técnicos Heracis emplean una metodología que, desde un enfoque comunicativo e integrador con carácter preventivo, inclusivo y participativo, prioriza la reducción de la brecha digital y la transversalidad de género buscando el empoderamiento y la autonomía de la población. Entre las medidas a implementar durante su vigencia se encuentran el equilibrio del nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas mencionadas, especialmente mujeres y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión, además de favorecer el comercio local, aumentar el número de profesionales en los centros de servicios sociales, incrementar el nivel formativo y reducir tanto la brecha digital como la de género.